Hola, hola, bienvenidos al canal, aquí con otro día con los especiales que vienen para CVS para mañana domingo, junio 18 al 24, y aquí vamos a ver qué es lo que tienen para esta semana, empezando con la primera página, enseña que dice los cereales chirrio van a estar a 2.88, dice que la máquina roja va a dar un cupón de un dólar para este cereal chirrios, y aquí en estos productos cuando compras 20 dólares en estos productos te van a dar 5 dólares de extra bag, y en la siguiente página, o más bien en la primera, dice las vitaminas, compra una y llévate una gratis, el producto es colgate, en selectos productos colgate, van a estar a comprar 10, llévate 5 dólares de extra packs, en los productos Revlon, compra 12 y te van a dar 4 dólares de extra packs, en los productos Covergirl, van a estar, compra 15 y te dan 5, en los Psíquican Fórmula, compra 10 y te dan 7 dólares de extra packs, entonces vamos a decir que esta es una semana de cosméticos, porque también aquí en esta parte, enseña que va a haber otros, los Maybelline, compra 2, llévate 5 dólares de extra packs, los productos Sally Hensen para las uñas, van a estar, compra 2, llévate 5 dólares de extra packs, y prácticamente la primera página enseña muchos cosméticos, aquí en esta parte de aquí abajo, dice que los productos Huggy, van a estar a comprar uno, llévate el otro al 50% de descuento, cuando compras 30, te van a dar 10 de extra packs, en los tintes para pelo L'Oreal, compra 2, llévate 5 dólares de extra packs, aquí dice, aquí va a estar, dice que van a estar en cel, estos papeles higiénicos, en este otro lado, solo enseña productos, en cel, que dice que está el agua 222, y en este otro lado, es casi el mismo promocional de la parte de enfrente, que compra 20 y te da 5 dólares de extra packs, y esto es lo que viene en la primera página, en la segunda, son los productos de la temporada, cuando compras uno, llévate el otro al 50% de descuento, en los productos Out, van a estar a comprar uno, llévate el otro gratis, parece que hay un cupón que podríamos usar, no recuerdo la fecha de vencimiento, cupón de 2 dólares, en los productos Charmy, Bounty, dice, compra 2 y te van a dar 3 dólares de extra packs, en el paquete de 6 rollos, o los papeles higiénicos de 9 o 12, en las bolsitas CIPLO, creo que es un buen especial, dice que van a estar a 2 por 6, te van a dar 3 dólares de extra packs, hay un cupón que por ahí tenemos, ya sea imprimible en cupon.com, de 1 dólar en la compra de 2, lo podemos aplicar a esta, y si tienen cupones personalizados para, luego da para productos desechables, entonces lo pueden usar. En esta otra página, no hay mucho en esta página, solo precios muy regulares, en esta otra dice que te van a dar 3 dólares de extra packs, cuando compras 15, compra uno y llévate el segundo al 50% de descuento en selectos productos, en los productos Nitrogena, compra uno y llévate el otro al 50% de descuento, y te van a dar 2 dólares de extra packs, hay dos diferentes promociones, está esta de compra uno y llévate el otro al 50% de descuento, en los productos faciales o cuidado del sol, y en esta otra, cosméticos, dice compra dos y llévate 6 dólares de extra packs, son dos promociones diferentes. En los productos Mua, los cosméticos de brochas, dice que compras dos y llévate 8 dólares de extra packs, no recuerdo el precio de estos, parece que las he mirado un poco elevado de precio. En estos productos, compra 20 y te van a dar 5 dólares de extra packs, y aquí enseña que el Pantene va a estar a 2 por 8, y que la máquina roja te va a dar un cupón de 2 dólares en la compra de 2, y no es el mejor precio para Pantene. En los Iris Spring, que van a dar 3 dólares de extra packs cuando compras 2, y aquí abajo, en los productos top, dice que van a estar 2 por 13, y cuando compras 2, te van a dar un dólar de extra packs, en los productos ni de ha comprado, llévate 5 dólares de extra packs, en los productos crees, dice que compra 10 y te van a dar 5 dólares de extra packs, y esto es lo que tenemos para esta semana, algunos especiales buenos, algunos no tan buenos, siento que a veces, si bien ya no está poniendo muy buenos especiales como antes hacía, que había una semana que ponía muy buenos especiales siempre, siento que pone muy pocos ahora estas veces, pero sí siguen teniendo sus especiales. Y aquí está, esta es la última página, están los productos Garnier, dice que van a estar a 2 por 7, y cuando compras 2, te van a dar 4 dólares de extra packs, y los productos Scott o Cottonel, cuando compras 2, te van a dar 5 dólares de extra packs, en los Kleenex, dice que en la aplicación de CVS, va a haber un cupón de 25 centavos, ya sea para el Kleenex o para el Gley, y también este dice que, si compras un Tie and Downy, especifica las medidas, dice que van a estar a 2 por 11, de 88, cuando compras 2, te van a dar 3 dólares de extra packs, y eso es todo lo que hay para esta semana, dejar en este folleto pequeño, solo indica que cuando compras 20 dólares en estos productos, te van a dar 5 dólares de extra packs, entonces eso es todo lo que hay para esta semana, me despido, que tenga un bonito día, y nos vemos para la próxima, bye bye.